Y mire, en el intento de reapertura del estado de Nueva York hay dos caras de la moneda. Por un lado, los trabajadores de los restaurantes protestan para abrir sus negocios totalmente porque todo lo que han podido abrir ha sido solo parcial. Pero por otro, los maestros hacen huelga para no tener que estar físicamente en las escuelas. Diego Arias, estás en Brooklyn. Cuéntanos cómo los maestros y cuántos han dado positivo a COVID. Rebeca, al menos 55 empleados de las escuelas públicas de Nueva York han dado positivo por el COVID-19. El alcalde insiste en que es un número muy pequeño comparado con el número de personas que se les hizo la prueba, 17 mil. Sin embargo, como ustedes pueden ver, los maestros insisten en que no se sienten seguros y quieren que este año escolar sea completamente virtual. Desafiando las órdenes del Departamento de Educación, Los maestros de esta escuela pública salieron de sus salones a dictar clases en línea porque dicen tener miedo de contraer el virus dentro de esta escuela. No entiendo por qué tenemos que hacer tanto ruido para que la ciudad cumple con las promesas que han hecho. Los maestros llevan protestando varios días en distintas escuelas de la ciudad. Se quejan de la falta de pruebas, la lentitud de los resultados y falta de rastreadores del virus. Con una combinación de clases virtuales y clases en persona, el año escolar comenzó en Nueva York la semana pasada. Las clases presenciales comenzarán el próximo lunes, pero los maestros aseguran algunas escuelas no están preparadas. Es preocupación por la salud y seguridad de todos los niños y toda la ciudad. En la otra cara de la moneda están los que trabajan en la industria de los restaurantes. El gobernador Andrew Cuomo autorizó la reapertura de sus espacios internos, pero solo a un 25% de capacidad a partir del 30 de este mes. El 25% no es suficiente para nosotros mantener nuestra familia. Que se vuelva a abrir para poder sobrevivir. Todo el mundo necesitamos comer. Tras casi siete meses cerrados, estos trabajadores se tomaron las calles para exigirle a las autoridades un plan con protocolos de seguridad y una guía para su reapertura total. Yo soy bartender, trabajo en la industria, estoy buscando trabajo, ha sido imposible. El gobernador Cuomo dijo que planea incrementar la capacidad de comensales dentro de los restaurantes a un 50% para el primero de noviembre. Solo si no hay un incremento en el número de contagios. El alcalde dice que es imposible evitar los contagios, pero que las personas que den positivo recibirán el apoyo de la ciudad. Serán puestas en cuarentena durante dos semanas y entonces regresarán a sus trabajos después de ese tiempo. Rebeca. Diego, y el alcalde de Nueva York también anunció la contratación de dos mil maestros adicionales para apoyar con las clases presenciales que él insiste comenzarán el 21 de septiembre. Gracias por ver el video.